No sé por qué te he perdido Qué triste, qué triste me dejaste Si quieras, qué difícil es vivir sin ti No puedo consolarme, qué negro es mi destino No volveré a encontrarte más en mi camino Volverás, volverás porque me quiero Has de volver o has de volver porque me espero El mío aquel quedó sin tu lado Y falta en él lo que no quiso yo Y volverás, volverás porque me quieres Has de volver porque sé que te mueres Has de volver, regresarás y volverás Tiene que ser, lo juro yo Y al fin es mujer Cuando la suerte que es que le da Fallando y fallando el arco preparado Cuando estés bien en la vida Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierro de ayer Secándose al sol Secándose al sol Cuando bajes los amando Buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y desmudo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que todo es mentira Mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Sin irá Sin irá Aunque te quiebre la vida La vida Aunque te muerda un dolor No esperas nunca Una mano Por favor Pargo Que no surges el mar A buscar a mi amor Que está lejos Muy lejos Quiero Que vuelvas trayéndola Y me traigas con ella Muy lejanos Con muertos Vuelve 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 pronto Hacia mi Y devuelve A mi amor A lo tarde Que dejó Al partir Hoy Ya me siento feliz De tener a mi amor El amor Que perdí De tener a mi amor Escucha hermano niño No toques ese disco Que me trae una pena Una angustia infinita No toques ese disco Su letra me atormenta La música que tiene Me invita Me invita a recordar No quiero que las penas De cosas que pasaron Revivan en mi alma Haciéndome sufrir No toques ese disco No toques ese disco No toques ese disco Comprende mi nostalgia El merindo la gloria También me la quitó No toques ese disco Cuando por derrol No toques ese disco E si te refieras Y aquí Que me ilusión Dfinite la gloria Esa no te importe